Pavel. Voy a ser el ganador. ¿Contra Jared? No, no traigo ninguna. Traigo el nueve. Pues bueno, a ver Jared. ¿A ti te tocó la avena con calabaza? Ah, no. Avena quaker a la calabaza. Eso, si nomás estaba... Chef, déjame, le deseo éxito a mi contrincante en este momento. Perdón. Lo esencial, nada más cuando la necesidad del hambre te llega y dices, bueno, algo tengo que comer, pues buscas lo más rápido también. Y eso es lo que a veces supuestamente cocino. No sabes ni cuál es la avena, Jared. Mira, ¿no? Estamos hablando de esto que sería más o menos cuánto, Chef. Pues vamos a ponerle como que es una... Una porción. Esta es la calabaza de invierno que es amarilla. Lo que hiciste es en el 2002. Fue una jugada planeada. Vamos a ponerle una pizca de canela. Vamos a mezclarlo muy bien. Aquí tenemos leche de soya, ¿no? ¿De qué te ríes, bebé? Digo, que ahí se ve que en tu casa no te dan de comer. Te tienes que hacer de comer. Le digo a mi esposa que no se preocupe, que hoy me toca hacer a mí la comida. Bueno, los desayunos de... Pues en sí, no solamente del atleta, sino de cualquier persona, es súper importante. Es empezar el día bien alimentado con... De fruta, de cereales, de avena. Y si hay Quaker, pues mejor. Vamos a ver. A ver, no, no vas a ensuciar la cocina, ¿eh, Jared? Que no ensucia la cocina significa que no estuvo cocinando. Está hablando con mucha sabiduría y mucha sapiencia aquí, Jared. Te da vueltas Jared Borghetti. Le rebota la pelota otra vez. El contragolpe se regresó. Cuéntales todos los goles que te metí, Jorge. El calendario que te mandé hacer, un gol para cada... Cada fecha. Un platito para... ¿Muestra? Huele, bebé. Huele, bebé. Te lo estoy dejando difícil, ¿verdad? Estos son los que me importan, güey. Ya, ya huele bien. Es un desayuno y luego. Gracias. Vamos a ver qué tal quedan los platillos, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué pasa, Jared? A ver, Jared, vamos a ver qué tal. Aquí les traigo el platillo que a mí me tocó cocinar. Avena Quaker a la calabaza con unos toques de... nuez y una miel de aguacate, que también está decorada con miel de aguacate a estilo Pollock. ¡Oh, yeah! Hasta el pro... ¿Cómo hablas? Me gusta tu estilo. Gracias, gracias. Agarremos desde abajo para probar todo. Está balanceado, está balanceado el sabor. Está interesante. Si no, no es muy agresivo el sabor de la calabaza. Automáticamente ahorita estás... En primer lugar porque soy el primero. Digamos, pusiste una... Parámetro. Un parámetro alto. Son unos flojos, sobre todo Jorge Campos. O sea, en las concentraciones... Él nunca quería concentrarse. O sea, comía lo que quería. Muy bien, llegó acá el ganador. ¡No! 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 ¡No!